Son las tres horas con 42 minutos, vamos a cambiar de información, esta determinación y este fallo, esta sentencia en todo caso del Tribunal Constitucional sobre el paro de los médicos. Esta medida no puede ser indefinida, no puede existir un paro médico indefinido, pero sí, la Asamblea Legislativa tiene que normar la forma en la que se puede desarrollar las movilizaciones del sector. Por la acción popular que fue presentada por el periodista David Ticona en la Ciudad de La Paz contra el Colegio Médico y el gobernador Félix Fatsi, quien en el mes de enero se rehusaba a firmar el convenio por el Sistema Único de Salud, el Tribunal Constitucional determinó en revisión que los paros de los galenos no pueden ser indefinidos porque atentan contra los derechos de las personas, lo cual debe ser normado por la Asamblea Legislativa. El Tribunal Constitucional, por una parte, le da la razón a absolutamente todos los bolivianos, indicando que el derecho a la huelga está limitado, es decir, que la huelga no puede ser indefinida, que los servicios en salud se tienen que garantizar. Compromete también esta sentencia al Estado a que cumpla sus obligaciones de otorgar la infraestructura, los medicamentos, los ítems necesarios para que la población pueda ser atendida en estos servicios de salud. Sin embargo, por otra parte, no es cierto, la primera parte dice que el derecho a la huelga no es un derecho absoluto y que los médicos no pueden hacer huelgas indefinidas. He dicho que es una sentencia ecléctica porque le pasa la bolita, si ustedes quieren, en esos términos, al órgano legislativo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que emita una ley que norme, que regule las formas de realizar las huelgas en los diferentes sectores de los trabajadores.